En el transcurso de la mañana hubo una denuncia ciudadana en Sonohita interpuesta por una mujer de nombre Yesenia Arteaga Elenes, quien se quejó de haber sido agredida por presuntos agentes federales y mostró las señas de los impactos en vidrios y carrocería de esta camioneta, una Yukon. Algunas personas también denunciaron que en las calles había presencia de una gran cantidad de camionetas suburban blindadas aparentemente de la DEA, de la Autoridad Federal Norteamericana, que estaban patrullando en suelo mexicano. Fue, pues, momentos de gran expectación y de algunos abusos, por lo menos este, el que se presenta con esta fotografía, de severos daños en carrocería y en los vidrios de esta camioneta Yukon, allá en esta frontera, y le comento, hasta el momento lo único que se confirma es que es una operación conjunta, pero no hay más información, no hay más detalles sobre las acciones implementadas esta mañana y que se extendieron a gran parte de la tarde. Estaremos informando cualquier situación que se haga oficial, busque también la información a través de los medios, las redes sociales de estas casas editoriales, de la Casa Editorial del Periódico, igualmente de radio o de este canal de televisión.